¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Aquí sus amigos Los Titanes. Les tenemos un reto, un maravilloso partido épico. Borussia Dortmund contra Paris Saint Germain. Como se darán cuenta, va a disputar la Champions League el día de mañana. Y hoy les traemos tres retos épicos. Así que si quieren saber quién va a ganar entre estos cracks, acompáñenos. Muy bien cracks, vamos con el primer reto del día de hoy. Un poderosísimo crossbar challenge que no puede faltar. Tenemos seis balones, tres tiros cada quien. Los vamos a tirar simultáneamente. Obviamente el que le dé más es el ganador. Y vamos a decidir quién empieza el día de hoy como lo deciden los hombres, ¿no? ¿Cómo va a ser? Fíjate. Un poderosísimo piedra, papel o tijera. Más balonil no puede estar esto. Así que vamos a... ¿De atrás? Va, va, va. ¡Una, dos, tres! ¡Oh, fuck! Empieza el... ¿Listo? Uno y uno. Venga. Adelante. Sale. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de esto o no? Estoy listo. Vamos con la cucaracha, ¿eh? Este es el bueno. ¡Vamos con la cucaracha! El blanquito, el blanquito. Venga. Dale. ¡Vamos! Una, dos. ¡Oh! Ok, 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 ok. Va, va. Te falta, te falta. Te falta. No me gusta verte nervioso. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, venga, venga. Venga, cracks. Grábelo desde ahorita, grábelo desde ahorita. Ese balón yo lo veo medio desinflado, ¿eh? Como que no es el bueno. ¡Oh! Juan. Sale. Alguien se levantó con el pie derecho el día de hoy. Exactamente. Es más, como tú eres el talento el día de hoy, le voy a dar con el amarillo, el tuyo. Ahí está, ok. Este es el bueno. Localía, ahí está la localía. Va, venga. Ahí va, al de la moto le voy a dar. Vamos, vamos, vamos. Disculpa. Y si le dio de la moto, ¿eh? Si le dio. Ahora sí, amigos, continuamos con mi segundo tiro. Venga. Ok, pausa, pausa, pausa. Si le das, empatamos, ¿ok? Va, 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 va. Uy, 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 uy. Venga. Adelante. ¡Ay! Ok, 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 ok. ¿Eso no lo quiero? Ese no lo quiero. Este es el mío, mira. Rojitos, naranchitos. Grax, si le doy a este, eliminado para el San Germain en este primer reto. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no. Nervios a full. Primer reto, amigos, para el Borussia. Bueno, amigos, segundo reto, el cual consiste en precisión. Como se darán cuenta, en pantalla hay tres porterías. La grande, la principal, y dos adelante de ella. La grande vale un punto. La de hasta adelante vale dos puntos. Pero la de en medio vale tres puntos, cracks. Así que el que haga mayor puntuaje se lleva este segundo reto. Decidimos que va a empezar ahora el Borussia Dortmund. Y a ver quién gana, ¿no, crack? Obviamente el PSG. Vamos a ver. Ya verán. Venga, venga, cracks. Por ustedes. Tres puntitos, venga. Recuerda que la importante es la del centro, ¿eh? Exactamente. Así que yo que todo me arriesgaba. ¡Ahí está! ¿Y dónde se puso este, cracks? Esa trampilla que puse sí funcionó. Vamos, cracks. Ahora sí, PSG, el ganador de este reto. Venga. Venga, adelante. Venga, venga, ¿eh? Ahí está. Aguas, ¿eh? Que ahí como yo se rata. No importa, no importa. Venga, vamos a ver. Sí, así. Vamos. ¿Por cuál? A la segura por dos y... ¡No! Aguas, sé que se sale, ¿eh? Se sale. Ok, ok, ok. Es que esta cancha está de... Sí, es que está como de bajada, ¿eh? Le pone trampas aquí, sus hoyos de topo. Venga, venga. Uno, uno, cracks. Uno, uno. Venga. Ahí está la medición, el bar. Uy, uy, uy. Puede suceder lo mismo, ¿eh? Puede suceder lo mismo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí están los puntitos. Ahí está. Dos puntitos seguros. Trájate. ¡Buen, buen, buen! ¿Sabes, amigos? Ahora sí, viene el tiro bueno. Venga. Chégate, qué bueno que vas a tener buena vista. Ok, ya ve, vamos a ver. Vamos a grabar esto. Este fail. Ahí está. ¡Ay! Ok, amigos. Puntuaje hasta el momento. Tres a dos. Exacto. ¿Correcto o qué? Puedes igual ganarme, ¿eh? Pero si hago tres puntos, crack. ¿Ok? Venga, venga, venga. Uy, 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 uy. Uy, 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 ok, ok, ok. ¡Casi! Cuatro a dos, cracks. Tienes dos chances. Hacer dos puntos para empatar. ¿Qué es la de adelante? O tres, la del medio y me liquidas. ¡Uy! ¡Todo tuyo! Vamos, 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 vamos. Ay, no sé, no sé por cuál, por cuál. ¡No! ¡No puede ser! He caído. Cuatro a tres, cracks. Y nos llevamos también este segundo reto. Vamos con el tercer y último reto, cracks. En este vamos a jugar un poco de futboliche, ¿no? Así es, futboliche, cracks. Algo extremo, algo coloquial, como lo quieran ver. Pero el día de hoy lo vamos a hacer un poquito interesante porque va a haber tres rondas. De las cuales, por ejemplo, si en la primera ronda, digamos, por alguna extraña razón, vecino tira cinco y yo tiro cuatro, esa ronda se la lleva vecino y ahí va un punto. Son tres rondas, tres puntos que hay en juego por cada ronda quien tire más pinos. Pero, cracks, esto es un poquito más complicado porque contratamos a una madriguera de topos. Acompáñenos, vean, esta madriguera, la cual nos costó carísimo para que pudiéramos hacer este reto. Todo lo complica más. De hecho, están dormidos los topos. Así que, así es, amigos. Así que va a empezar. Parece en Germain, ¿no? Oh, yeah. Venga, adelante. Venga. Siete conos, siete pinos en juego. A ver cuántos tiras, crack. Uy, nada más con los topos, ¿eh? No lo despiertes. Eso me lo va a desviar. Vamos a ver. ¡Ay, no puede ser! Gruinco, no, no, no. Un puntito. Un pinito. Un pinito. ¿Cuál es en Germain? Un pinito. Hoy no es un buen día para el fútbol francés. Vamos. Uy, uy, uy. ¡Dos! ¡Viste, viste el efecto madre, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está, amigo. Primera ronda. Un punto en total 3 a 0. Bueno, amigos. Vamos a seguirle por el honor. Los franceses nunca nos rendimos. Nunca, nunca. Venga, ahora sí, crack. Ahora sí. Mínimo siete, ¿no? Intentar saltar ese abismo del infierno. Aguas, ¿eh? Sí, pues es que no me avisan, pues es que me ponen trampas. Cuatro pinitos para el equipo francés. Ya le te diste el no al juego, ¿no? Pues ya, ¿para qué? Ya para qué. Ok, amigos, venga. Venga. Vamos, Borussia. ¡No! Ahí está balón, güey. Balón, balón. 3 a 1, cracks. 3 a 1. ¡Cuatro puntos más! Es más, así déjame los... No me los muevas, no me los muevas. No los muevo. Ahí va. Es de mala suerte. Este es el bueno porque es de la Champions. No, amiga. Aguas. Uy, uy, uy. Aguas, aguas. Escapa, amiga, escapa. Aquellos animales topos, hormigas. Escapa porque voy a hacer un desastre. Vamos a ver. Ahí está el desastre. ¡No! Ahí está el desastre que hizo. ¡No le dio ninguno! El efecto vecino ha caído en mí. Con uno. No, no, amigo. No, amigo. No, no. Como golpe. ¡Oh, ya, ya! ¡Uno! Ahí está uno, cracks. Resumen de este reto. Cuatro a uno. Y bueno, amigos. Hasta aquí ha acabado este partido épico entre Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain. El día de hoy, como lo dijo Capi, no fue el día para el equipo francés. Es un día triste para Francia. Un día triste. Y amigos, si les gustaron esta clase de retos, no olviden practicarlo con sus amigos. Y, por supuesto, déjenlo en los comentarios si quieren ver más nuevos retos aquí con nosotros en Titanes. No olviden seguirnos y darle like a este poderoso video. Nosotros somos los Titanes y nos vemos en un próximo video o reto. Bye, bye. Bye, bye.